Nacho Ya, Capítulo Express Muy malo Capítulo Express Invitados especiales, Berries Calco Black Ya te he hecho los denuncios oficiales Sí, ya, a ver Increíble Estamos viendo el horario y nadie más lo tiene Solo nosotros Vaya, el Calco cortó su stream ¿Qué onda? No, además que no Ya había terminado el Dungeon Yo justo me salí del Doom Para puro ver el stream de Elfeo Pero bueno, ¿qué le hago a hacer? El Elfeo y el camion este A ver Ya, rapidito Le echo bla 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 ya Uno, Kingdom Hearts No cacho nada de este juego, vale, callamos Una hora I sleep Ahí sí No lo voy a ver No lo voy a ver Pero ¿quién lo juega? ¿Quién lo juega? Capitán 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 Medio cáncer Bulbo Bulbo, no Bulbo Bulbo El Bulbo El Bulbo El Bulbo El Bulbo El Cláser Yo lo veía de la misma Es que uno lo lee de radio Es que uno lo lee de radio, ¿no? Este Journey to the Savage Planet ese que era como ambientado en los películas Pero ¿estás haciendo este que mi jefe o no? El Alfredo está grabando Estoy grabando Este juego creo que igual era interesante Era como ¿Cuál? ¿El Kinohar o el Journey? El Journey Journey to the Savage Planet Pero que igual era como un juego así bien curioso Oye, ¿esto es No Man's Sky? Si, es como estéticamente muy simple El mismo juego El mismo juego El mismo juego Y es de estos típicos juegos que están ultra rotos así, segundo uno Enero 2020, ¿sabes? Ah, me acuerdo de haberlo visto en un E3 creo O en un evento así Si, probablemente sí Por Lover 1 Ya, no cacho que en el Lover 1 Y no creo Es amante uno No creo que haga lo mismo que las otras veces que investigar a la gente porque es mucha gente así que Si, mucho trabajo Ojalá, ojalá Estoy grabando Ojalá no se ponga nervioso Claro, ojalá no se ponga nervioso porque no lo he visto ni en pelea de perro Ojalá le vaya bien, mentira Claro que sí Claro que sí Tercer juego Contra Hardcogs El que la lleva hacia el choche Por KmC RDA Esa es quien yo creo que es KmC Así es Ojalá pueda terminar la rampa Yo nunca la termino Surrender Brownie Surrender Brownie JP ¿Qué? No sé, dice No sé, dice Surrender Brownie JP No sé si Era unos personajes Buena categoría Tiene varios personajes ¿Qué es Brownie? ¿Es como el... ¿El no? ¿El no? ¿El no? Brownie Claro Morenito O el robot O el robot se llama... No sé No sé Creo que el robot es Brownie JP No sé Pero ese juego es cool Con el NES lo jugué una vez y no lo he terminado porque estaba bien difícil Absolutamente Capitán Comando El colmillito El colmillito El colmillito El colmillito Que juega también los piratas de las aguas negras para Superman No sé ¿Sabes? Un especialista Ah, es donde sale esa que se llama Tula Si ¿Cómo? En ese juego hay una mona que se llama Tula En serio Es un personaje jugable Esa serie yo creo que ya los Subas no la conocen Los piratas de las aguas negras que la conocen Ah, imposible ¿Qué es esto? ¿Qué van a conocer los Subas? Imposible Es un estudio de un beat de map Qué malo Qué malo Es una nave Igual el Capitán Comando es cool Pero me imagino que los Subas O sea, quizás lo conocen por el... Por el malo de sus capas Pero... De que han jugado el arqueo del Capitán Comando Mi existencia favorita Aunque salió el compilado este del beat de map No sé cuánto De Capcom Así que puede que ahí lo hayan jugado Puede ser Ah, el de los juegos clásicos de... Sí, sí, sí Sí, puede ser Ya Shantae and the Pirate Court Es como el mismo Agua con tres que hablan de este juego Ya El mismo ¿Qué categoría? Ah, ya Ya Ya, está bien Está bien Categoría no... Porque yo no entiendo... No entiendo por qué... El Goofy lleva tantos años jugando hasta mismo Agua de juegos No se aprende la categoría con Orofão Sí Esa es muy fome ¡Ah, era no Orofão! ¡Ah, qué caso! Da lo mismo, pero para qué fue una distinta Es muy fome Orofão Es muy fome Orofão ¿Ese juego de la momia? No, ah, bueno, ¿cómo se llamaba? De la momia Pero podrían jugar eso Eh, de momia... ¿The Master? Sí, podrían jugar ese también Otro Metroid ese Sí, no No, peor sea de Chantae y de Bernabé Que de la momia No sé, es que prefiero el de la momia Nunca lo he visto No sé cómo es la RAM Pero podría jugar la momia Baila la momia Baila la momia No sé nada de ese juego Pero podría jugar ese juego ¿Qué hay acá? La Costa Nostra La Costa Nostra ¿Qué es esto? La Costa Nostra A ver, a ver ¿Esta tiene un 6? ¿Este será Mafia City? Un 7 también Es Mafia Vos level 100 Es parte level 1 Vos level... ¿Qué es esta Costa Nostra? Oye, un juego de Mafia 1, pero... La Costa Nostra es una sociedad secreta criminal Siciliana desarrollada originalmente a mediados del siglo XIX Un juego indie Ah, creo que... Por lo que estoy viendo en las imágenes Creo que entráis como un rectorán y matáis gente Eso Yo lo veo como un top-down así Es como Hitman No, pero es otro juego Es como que entráis un edificio a matar gente No, no Es como un Payday pero de Mafia En vez de hueones que roban Platin Demand Es muy polite el juego así, muy rancio Dave Hunter Dave Hunter Para buscar una fotito Igual Y cuesta 4 rutas ¿A qué mejor? Una cosa que tienen que saber de Dave Hunter es que corre muchas cuestiones basura Bueno, sí ¡Ay, corre! ¿Qué pasa, Neng? ¡Ah! ¿Sí? Ese no es que juega el... ¿El Devilman de Play 2? No No, no es el mismo A ver... ¿Qué pasa, Neng? Oye, pero... Oye, pero... Pero acabo de ver un gameplay Y te echa ahí un cura en la iglesia Y su esposa ¡Juegazo! Juegazo el tío Qué hilo Es que lo vería para ver qué mierda es Ay, pero el perfil que tiene en Spiron.com Está curse Estoy viéndolo ahora y está curse ¿Qué es por Dream? Español A ver... Yo... Yo apoyo a los payasos que juegan juegos payasos Son... Como uno de ellos Hay algunos que están... Parece que estuvo en la triple S Los Rugrats Ha estado... Sí, sí, estuvo ¿Rugrats en París, acaso? Eh... La búsqueda de reptar La búsqueda de reptar Ah, hice un point and click Lo jugaba cuando chico Madre O no, el rescate de reptar a un point and click Ah... Sí, no, este... El rescate... Creo haber jugado este juego Ya Mucho mal En el que el último nivel tú manejas a reptar creo Me voy a gula Ah... Sí, sí, sí ¿Qué cosa? Directo gula Me voy a gula Te voy a gula Ah... Bueno, interesante Sí Ya... Shrek 2 Por... Buena película Este es muy divertido Ah... Y este es el que se me ha logrado Eche tu madre Sí, el que se me ha logrado Sí, el que se me ha logrado Es muy divertido Este fue Ciento 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 Cien por ciento Cien por ciento Cien por ciento de Shrek 2 Cien por ciento Treinta y cinco mil Oye, sí El tipo Partí Y empezai a gripear así Va, 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 va Todo el día Pero inmediato ¿Y gripear con Shrek? ¿Qué tipo no tiene? Es toda una experiencia, ¿sabes? Sí, si vais a espirronear Shrek Tenís que espirronearlo bien Sí, está bien Shrek 2 será el de PlayStation O no, PC Subway, aquí está, aquí lo pillé Es de España también, chavales Si es PC debe estar rotísimo No, si es... Guida de España Esto por favor, por favor, Marmota Lo tienes que ver De hecho ve como el primer... El primer segundo El primer segundo Shrek 2 espirrone No, 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 no Te dejé el link Te dejé el link Oye, buen timer Ay madre Chécate los splits No, bro Ya, yo veré Vos que sos físico Ay, tiene la imagen del trapito Shrek Shrek es la mejor película animada De la historia del animal Así que hay que verlo La pantalla de carga La pantalla de carga también es maravilla O sea El... El noche No, pero más encima si lo juega con el doblaje en español, castellano Coñazo Ya sigan, sigan, sigan Qué hostia Esto es Está muy bueno ya Checo, esa va a ser una buena roma hay que marcar Esta hay que verla La ronda del día Sí, se ve Eh... Eh... Ya, mi amigo Pedro Ya... Ya... Mi amigo, Alex Eh... Callada Esta cuestión De hecho, si no me equivoco Esta categoría es como un nivel Como ese ¿En serio? ¿Cuál? Sí... Ojalá te equivocara Ah... Sí, es un puro nivel Igual es un nivel difícil Pero... Es un puro nivel ¿Pero onda? ¿Es como un nivel especial así aparte del juego principal? ¿O es como...? No, es dentro de la red Igual creo que la ronda entera de mi amigo Pedro es súper repetida Es un nivel entremedia Tal vez como el nivel con más acción Como el nivel para demostrar el juego así Claro Que igual no está mal Pero... El juego completo Yo voy a andar poniendo wea Bueno, Bruno, otra vez El juego completo No, otra vez El siguiente El siguiente sí es el juego completo Jajaja Bueno, aquí se contrasta así Cuatro horas ¿Qué prefieres? Mi tarde, Rogio Guacanón Hispano Coderde ¿Espero este tipo de gringo wea? El headboard ¿Qué onda? ¿Qué? Sí, ese ron es el gringo El Estados Unidos No entiendo nada ¿No habla español? ¿Y por qué? No, no sé ¡Hola amigos! ¡Hola! No respiro al hispano Como cuando quieras ganar Pluto Ah, puede ser Corre varios juegos Pero... Corre Undertale ¿Qué personalidad de la Pluto? O el Barling Dude ahí en las maratones ¿Sí? Como eso La que hablaba español quedaba Claro La personalidad latina No, que se habían fusionado ahora las personas Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Sigamos 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 Y tampoco me puedo meter a leer el manga Celeste Camera de Bingo Percent, parece Ahora se están bingos Bingo Percent Y sale Sale decirle Aceptan un bingo Que jueguen en esa red Eso pone La Maple ¿Qué es Nacho? ¿Qué están pensando? Aceptando un bingo Un bingo Es una pregunta Había que preguntar Bueno, va a estar A ver Nacho Autista Nacho Autista Es Nacho con Autismo, ¿no? Sí, es el mismo Nacho con Autismo Qué persona más cansa Si Lo tengo bloqueado desde el segundo uno que habló Sí Frame One Frame Zero Frame Zero Frame Zero 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 bloqueado R bueno, me gusta Muy buen juego O no sé cómo serán los bingos Me imagino que van a tener que ser entretenidos No sé Kirby Kirby ZC Karen Kirby Falta con H ¿Por qué 16 minutos? ¿Viste qué? 16 minutos Ah, pero está el de Game Boy El que Atravesa ahí el suelo y gana yo, ¿no? Ah, no El primero, primero El primero Ah, el primero, primero Re fácil Ah, sí Creo que era el... Creo que era el... Creo que... Creo que... Creo que hasta yo hago un menudo... Hicieron el bloque así como... Pelotas Rosas De este Corre... El bloque de las bolas Corre Tamagotchi de Game Boy 10% Así como muerte% en 1 minuto 52 Mata tu Tamagotchi lo más rápido posible Hoy el... El... El arranque de hardware es un 1% Ese de suger igual es chistosa Dura como 10 segundos En serio Ya O sea, no, creo que duraba como 1 minuto O sea, no, pero... Al menos el tiempo tiene buen tiempo así que... Lo va a hacer bien creo ¿Vale a la siguiente? Salud De la siguiente De la siguiente, Nacho una vez más ¡Misty! en el mismo juego en el mismo juego otra vez en la misma RAM 2 ¿cuántas veces ya hemos visto esta RAM? pero hay que entrar a hacer barra como de desde la CSU desde la CSU desde la CSU ya está pensando en todo el director de la CSU yo creo que Nacho debería rutear los juegos cochinos de Valleys y eso jugando en una barata Nacho de Kuku lleva un año con su tiempo ahí arriba en primer lugar del día y nadie le gane a menos que saquen una tega si vero un tal Jim SR también va a cuarto lugar y un tal NG RTA y un tal Black SR si buenas patas dibuja el último están mejorando bueno vamos a estar una ronda del Nacho es divertido es divertido quizás tiramos cagando el látigo el mono amarillo Kirby con el látigo Kirby con el látigo Chokeman y Mayas carrera next gana Mayasun 7 remake demo que mierda es la demo es la demo oye que opinas de de no y espérate lo que viene después esto es un estupido espérate espérate yo lo hacía cuando tenía juego en la play 3 oye que onda el leaderboard de este Witsayan de los Atlas está el Chokeman el Benja y el Salero top 3 no si creo que creo que fue como como que pillaron ellos claro lo jugaron entre todos como que salieron lo rodearon entre ellos tan desconocido aparentemente no se ve era como cuando jugábamos el cuando que se llama este el el Beethoven como algo muy similar creo pero por la carátula así se ve como que no debería ser un juego tan desconocido para que lo corra tan conocido de hecho no es tan conocido pero es como un juego que pasó desapercibido no es tan conocido si es como que hay lo mismo cuando se hay lo mismo pero es un típico 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 literal yo creo que el que haya un demo en esta maratón que haya un bingo no el bingo igual puede pasar pero que haya por ejemplo una categoría de un stage y cosas así le está bajando el perfil pero what y cosas así pero una maratona así de emergencia es que por lo que caché quisieron aceptar todo entonces de hecho extendieron agregaron un día para aceptar más basura que no quería hacer como dos días y agregaron y planean agregar como dos más que al final agregaron un día extra que tonteras y el viernes era parte originalmente o también lo agregaron sabes que si hicieran así como memes en serio claro que cuando corra el tipo este el Black la mamba lo corra así con mucho chiste y mucho meme sin tomarlo en serio porque si se toma en serio una demo te ha hipoteado hacia el fin ya bueno sigamos si no viene el final 7 normal de PC New Game Plus PC New Game Plus dos horas y el New Game Plus demorador ahora tenis todos los chetos ya todos los niveles y todas las cosas es que encima es PC y al ser PC hay como unos ciertos chetos con los 6 que podis como teletransportarte a distintas zonas está ultra cheto entonces es bien cheto es bien cheto es la versión de PC de este juego está como para aprendérselo pero ahora 20 yo todavía no juego el 7 no tengo idea de que me sé los temas bueno los temas 30 FPS no ni siquiera está la categoría en el plazo en el 10 así que su va a ser World Record su categoría van a salir con ese B me dejó la misma forma que saque acá va a ser World Record yo conozco uno que hizo lo mismo la primera CC yo parece que hizo la misma quizás los los CC en alguna vez hice lo mismo así como tiempo va a ser y termina con salsa el nombre si que hizo World Record inventó una categoría y hizo World Record oye a todos estos pruebos hablando del juego que viene ahora estaban regalando para PC el Rhyme All Legends ¿sério? ¿otra vez? no lo estaban regalando en el virus del Play bueno lo estaban regalando en el virus se lo piratió en la la creo que este tipo igual sabía algo de este juego ¿no? no si es cheto en estos potes creo que ¿el lagpu o la GPU? la no? ya 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 no no lo había entendido pero ahora ya ahora el culiao 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 el neve el neve el neve el cheto el cheto el cheto el cheto igual lo voy a empezar a decir la GPU la GPU sí la GPU la GPU la unidad de procesamiento gráfico este tipo parece que igual sabía el juego y es un buen juego según dice si exactémoslo ya Demon Crest 100% el buen juego pero creo que la rona es ahí ¿sabes qué? tengo un dato de Tabotron que me acuerda que él corría antes en Ctesnes mientras en Ctesnes hasta que yo tengo el mismo dato de otra persona se llama Link Sublimiter así parten las estrellas están los ilimitados así parten los grandes en serio a ver Tabotron corre Demon Crest ¿tú también jugabas a Killer en Ctesnes o no? no yo no pero eso nunca fue bueno oye parece que igual le pegan a este chico al Demon Crest es bueno sí es chileno y tiene muchos tiempos con dar cinco categorías distintas del Mighty Morphin Power Ranger la película grindeando en serio de ahí me sonaba el Tabotron era el que la otra que le ganó el que pilló extras nuevas para ese juego sí de ahí me sonaba está bien está bien y es bueno también en el Star Wars Return of the Jedi de Super de Super de Super wow wow dios y el Empire de hecho corre los tres Star Wars de Super él podría hacer una trilogía de yo creo que hay que hacerse amigo de este tipo salto cortapisa no a ver youtube tienen canal de youtube anótenlo en la listita para hacerse amigo ay tío no con webcast ay mande una foto medio random esto no me oye que onda vamos a ver porque aquí aquí el Tabotron que hice el layout feo seguro seguro nunca la gente bonita todo guapo oye un clip pero son cosas nuevas del demon se ve simpático me gusta tener la muralla muy blanca y con nada es como vivir en un sanitario hola mire le dio follow el pusictor no me refiero a bala porque tengo la pareja amarilla y no tengo nada bueno buen cabro hay que echarle una mirada si se ve simpático ojalá le gusten los memes los memes ya warcraft 3 campaña de los humanos campaña de warcraft 3 te apuesto que en esta hora va a estar lleno de nerds hacia el chat no mira yo voy a estar yo voy a estar lleno de game mckay y se sabe en todo el lore se sabe en el lore claro todos los lore cuando llega todas las cosas un diñito blizzard es como cuando corren diablo 2 y dice así por qué usa esa runa porque no sé qué es que es que es horrible mira estoy seguro que en un momento van a decir como en esa etapa donde el artas mata a los infectados oh está matándolos con coronavirus imagina que esta maratón va a tener memes de coronavirus oye eso sí por decir coronavirus jaja qué gracioso jaja le pegaron con coronavirus reset ok mckay podríamos como identificar como de cada juego posibles puntos donde se haga ese chiste claro y hacerlo nosotros mismos igual jajaja y todo jajaja 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 ya me gustan los videojuegos parece que este es el maxo juego pero que no acá splitter 2 yo creo que voy a terminar punto hoy tenis que hacer stream calco este es el perfect dark de ¿eh? tenis que hacer stream en tu canal calco para farmear punto y poder comprar al Mario ese chistoso el Mario de jajaja 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 que coño está retirado jajaja se te agarraron los puntitos jajaja pero bajan el precio por un día nomás y después jajaja es como podrías decir algo muy pasado de ver y luego ponía ese Mario jajaja 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 no pasa nada jajaja jajaja nadie te dice nada porque es muy simple y al bar ya ya está bien splitter ¿alguien lo ha jugado o qué? yo no pero no me suena está en la categoría de esos juegos que todos te recomiendan pero nadie lo ha jugado lo ha jugado cyber he visto los juegos lo conozco pero nunca lo he jugado tal si que cuando no creo que lo haga no se esos juegos que tú dices algún día pero en realidad va a morir nunca lo va a haber jugado ya chocó racing por el rojizac no no ya no a mí me gustan los chocó que le vaya bien no se ponga nervioso que le vaya muy bien que le vaya bien y no se ponga nervioso alien hominies yo creo que vaya a subir una bestia en este juego si y grande alien hominies creo que este juego es re caro también no sé en serio alien hominies igual es como bien raro porque es de esa época un juego de Newgrounds ah esto es Newgrounds es de Gameboy Advance ah entonces no tiene que ser como Castle Cracker si como antes pero a ver a ver a ver aquí dice que en el 2002 sale el prototipo del juego para navegador o digamos no pero espérate ¿por qué hice Any% Gameboy Advance Advance Easy y en consola dice Genesis se equivocaron jefe es que son que viajaron en el tiempo y portearon al Injovenida a la Genesis si lo hicieron en Game Maker el remake de Game Maker ¿a quién hay que decir? ¿de qué Nes? el D-Make al M- ya es como el Mortal Kombat de NES no Mayasume sigue jugando hay una carrera contra el Chocman en el X5 no es muy interesante ¿quiere morir en el Maya? sí tiene posibilidades el Maya parece que el Chocman no le pega no sé la venia yo me acuerdo hace muchos años atrás mira cuánto puede ser hace como cuatro años atrás cinco tal vez el Maya me enseñó este juego el X5 más o menos hace muchos años atrás más o menos sí oye un saludo al Maya me enseñó a jugar sí de hecho el Maya fue de mis primeros amigos acá en el del Spirons sí yo le tengo harto cariño ¿Maya estuvo en este server? ojalá no te tenga lo que me cae bien me vendió el fight hace tiempo a mí se lo compré en el Tendo Bar este es como otra fase ¿esto será Co? el Wilson una carrera el Wilson con 2L el Wilson el Wilson el Wilson ¿quién es Wilson? en la pelota del Naufrag lo que les sabían esto ocurre Cuphead bueno el Cuphead ¿se sabrá los temas del Cuphead? ¿o no? ¿quién es 3 semanas te moriste disfrutando de la Cuphead? no creo lo pasé bien con este pues la verdad nada que decir pero Crafter links tiene mejor tiene mejor tiempo que el Mexican and Run no creo para nada para nada oh ya creo mira la descripción de Crafter Link dice partner streamer en Twitch espirroneando de Vindigo Faisac contenido indie y Rowlay los juegos favoritos de los chicos por ahí seguirlo ya 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 darle la clase a Crafter Link ahí saqué el mejor Rowlay si mejor Rowlay tiene Craster Link tiene un PB de hace 2 años a ver ¿qué categoría es? All bosses Regular Legacy All bosses Regular Legacy ya el Crafter tiene un PB de hace 2 años que es el lugar 51 al llegar para ponerlo en contexto el Mexican Runner va a 11 y la Alexa va a 18 y el Crafter va a 51 y Wilson Caballero es un venezolano que tiene el lugar 59 hace 12 días correcto la cosa es que pueden softbloquear en este juego en esta categoría por eso el tiempo así tan alto y pueden morir así que era lo mismo supongo que va a ganar el Crafter bueno puede ser Wilson Caballero a ver vamos a ir a ver llegó a quién o el Wilson no sé llegó a quién el Wilson yo creo que el Will sonríe el Will sí imagínate Marten lo ha llegado Will C sería el medio plot twist hay que diga oye algunos de los chat yo los he visto en el AM super mario bros super mario bros 3 guardes ibuva 7 ay noel calco noel calco guarde calco no yo no postule quién quién coño es ibuva 7 es un mexicano que corre mario 3 tiene re buen tiempo tiene como 52 ¿el Walden fraude? no no se fue bueno se fue bueno sí corre el mario vegetales también de hecho lo hubiese postulado si hubiese sabido que lo hubiese postulado con nuestra carrera yo creo que igual le puedes decir sí yo sé que hicieron un daño pasado calco de hecho tú como mentaste señor yo la vería la vería y tiraría mucha cagacha sí igual diría puras todos los copi pastores colo a la basura señores lo vi todo de mi percent guard les a ver calco 2 tiene lugar 15 con un 51 57 casi 52 y este amigo tiene 52 33 como 30 y tanto casi 40 segundos nada pero el Valad de hecho tiene mejor por eso no el Valad tiene 53 no 52 Mario 3 es rebueno está bien está bien no le va a poner le va a poner le va a poner señores lo editó y a ver hay buba 7 y después viene el pepsi pepsi man casi un percent un percent un percent yo encuentro este juego así como muy jaja jaja y dura ese jaja dura como 5 minutos es como ya un meme muy viejo sí como que lo he visto ya muchas veces y es un meme que se hace largo pero espérate se hace muy largo este meme y es como pero me imagino que el fantasma igual transmite hace tiempo así que sabe como hacerlo divertido también porque igual lo lleva mucho tiempo jugando así debe tener la text secreta supongo no sé es que yo desde hace muchos años atrás que recuerdo el fantasma ya jugaba esto ¿cachai? entonces sí ya esto tiene como un mal tiene que tener la text secreta para tener la text secreta para hacer reír suerte suerte para el novio ya pero ahora el siguiente juego preparen sus ojos que juego madre bestia carrera ¿cómo lo van a hacer? no un showcase nomás ambos mostrando el juego ¿qué es? ¿qué vaya a mostrar de ese juego aparte del vómito? el vómito ¿no? es como que los dos lo van a jugar y el Julián va a ir diciendo pero qué basura mira mira lo mismo que hicimos con el Nace y el Fed pero ahora con el Julián va a destruir el desafío dos bananas para cientos de personas ya fíjese pobre apartando de esto les quería preguntar ¿a quién le tiene que comentar esta cuestión? para tirar oh yo ¿cuándo es? sábado 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 5.40 ya ya yo lo comento ya ¿quién más? ¿quién más? ¿cuántos comentaristas querían? ya igual lo comentarían ya jefe comentemos esta basura ya listo ya listo ya usted de todo ya ojalá el Julián vaya a hablar no creo pero ojalá ¿vaya a hablar? no ¿vaya a jugar la versión Blessing? amiga pues dice amiga no amiga está normal la versión curse la madre no se anda bien igual así que voy a jugar con eso no más es que hay una que tiene el tiempo de carga así ultra rápido no pero lo que pasa lo que sí me gustaría es que al principio hablan de lo difícil o sea de lo que significa configurar el emulador del primer desafío del primer desafío eso va así viejo hay un tutorial de dos horas para configurar la ROM la ROM más difícil es configurar el emulador claro que el juego no se puede pasar ya pasaste lo peor ahora se viene lo peor están así ya 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 a ver siguiente vaya 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 no pero pero más omeve la historia de Big en serio a quien no le gusta Big Big Cat sé que hoy día en ese como gato así como sí el gato gigante morado el guatón morado este es un juego es un ran de pesca de pesca puede estar pescando todo el día en serio en serio si Big Big es un gato que tiene que pescar nice y para pasar los niveles tiene que atrapar a su rana que es su amigo vaya 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 se sabe el lore oye Berris hoy día estaba viendo al ex que sí en la tarde y casi juega este Sonic creo estoy casi seguro que era este Sonic ¿cuál es el Adventure? sí casi lo fue hubiera sido muy chistoso como que lo iba a comprar y alguien le dijo como otro juego y lo cambió así pero casi o yo hubiera yo 0-0 a esa Blade y ahora el Nacho Autista bla 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 ya va a ser bien chistoso perdón menos pescar oye pero el Nacho Autista ¿será bueno para comentar? será chistoso no sé nada yo no le voy a ver a esa cuestión no sé y así no me tengo no me tengo la rona en realidad LSD Dream es muy bonito este juego bueno es que se ha bloqueado en realidad yo siento que este juego el LSD es lo mismo que el Pepsi así es como un meme jaja pero que ya están como muy viejo si aparte igual como que la gracia del juego es como oh mira que bizarro todo esto pero aquí se lo van a pasar al tiro entonces es como ¿cuál es la gracia? simulador de la vida cuando cuando la la run de pet cuando ¿cómo se llama el fake developer? iranina ah oh no me acuerdo ya a ver no importa ¿el mí leonardo fijamos victoria? garalina el de pelea no sé no tengo idea llega el jory y los mata a todos fin fin vuelve de lsk y los mata a todos fin bueno bueno si es que alguien no no ha visto el lsd tal vez lo encuentre interesante puede ser siguiente juego air control full game pc dave hunter dave hunter este juego yo lo estuve viendo ahora recién en google y se ve así pero curser así pero curser pero pero no es no es que se ve así pero es que google al alfredo ¿cómo se llama? yo googleé y aparece un video que dice air control officially the worst game ever do not buy this game steam oficialmente se ha cagado así que este definitivamente es como el bloque así azul jajaja earth control nomás seca si pues eso pc earth control game mira tenéis puros juegos como jaja air control lsd top banana mario 2 3 mario 2 hair control steam fast officially chip pixel que se ve bien en curso igual 50 minutos full pero 50 minutos 50 minutos bueno van a ver una hora de caca con el top banana yo creo que esto es como cloro para los ojos parados puede ser ya pero un juego raro nadie lo conoce no sé si lo vea en la sección de juegos raros todo yo creo que lo voy a ver dependiendo de como sea su comentario en el juego anterior que tenía que no me acuerdo cual era pero si veo que es como foam el tipo no veo nada y veremos siguiente juego pepsiman the forbidden drink n% un fantasma más pero este otro pepsiman puede ser un juego indie no sé sí tiene que ser como como la secuencia pepsiman así wow no sé cómo se llaman estas que son como hechos por la gente the forbidden drink no sé el único thumbnail que me sale tiene como un db con el posete así igual en todo caso son 5 minutos así que való y ah y puede hacer no es un fangame del creo que del Joel Vineskeletor de Vines ah creo que ah ya que como que dijo al chat así como jaja ganso pepsiman chao y lo hicieron bueno bepis pepsiman ya next dito 13 minutos eniborzen juancelol dito creo que este juego era como un celda para pc pero tenía como una mecánica muy grande creo que el lesnid jugaba esto el lesnid jugaba esto pero como era este juego creo que lo jugó una vez el nace con el con el negro oye pero no no creo que había uno que se llamaba como la espada de sword of dito ah parece que si como tal espérame 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 si creo que son juegos distintos porque hay uno que se llama sword of dito mira mira jefe este es el dito que va a jugar aquí este es el dito que va a jugar no o si el mismo no a este si tiene que ser este porque está juancelol ahí ah creo que una vez vi al lesnid jugar esto y no entendí nada hace absolutamente nada que igual me interesaba probar ese es el reloj ah si recuerdo este juego este teléfono parece distante así ah ya ah lo estaba confundiendo con el otro sí igual está el mismo nombre sí ya siguiente super bomberman 4 any percent dos players diego laso y fizzel ábrate el fizzel peruano sí sí y a veces queda de bomberman y nunca mejor dicho fizzel peruano hola ah bueno por si no se entiende hablar que acá en chile a veces cuando hablan como de algo así como pirata o como más charcha dicen como x cosa peruano así no sé ah ya entonces como el peruano pero realmente es de peru ya ya pero bueno probablemente me haya afunado ahora sí yo al menos nunca he escuchado el término o sea cacho los memes de peruano pero nunca he visto como versión peruana no yo lo he escuchado creo que todo el mundo ha visto este juego y sabe cómo es la rueda y todo así el mismo juego 4 sí más o menos bueno es que es la verdad lo único que tiene diferente que usan los dos players para pasar los niveles más rápidos por lo que he visto y tiene dos animalitos también cómo lo hacen para jugar dado onda no 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 es cooperativo es carrera o sea el mismo jugador 1 usa el jugador 2 por así decir la misma ronda ah ya pero si es como una carrera sí sí una carrera ah ya sí no ya me pula vale ya next hot wheels turbo racing any porcel cosmic the dolphin no sé no sé quién es este era el que vivía en venezuela pero hablaba inglés una cosa así o sea el gringo que fue para vivir a venezuela o a colombia que me acuerdo que comentó una vez en una de las retransmisiones en un acento así muy muy de gringo ah no sé estaba hablando y estaba muteado bueno es un gringo que habla español y en una que son quick comentó varios juegos igual le pone ah está bien y juega juegos caca creo que este es uno de ellos tiene que ser uno de su lista yo lo jugué cuando el chico y sí igual jugué un poco este juego de hecho lo googleé porque no estaba seguro si era pero sí y ahí no va de hecho creo que me faltan como un Daytona Usa como un Daytona Usa que le pusiste como etapas más locas así como ferrocarril y qué sé yo y los autos pueden girar en el aire pero la animación es tan lenta que es como como que lo movieron así en paint así girándolo igual bien tío pero ojalá no se vuelva viejo así porque el problema que tienen los juegos de carrera es que ya viste una vuelta tenés que hacer dos más de la misma cuestión ahí veremos lo que se le ocurre ojalá le ponga me gustan los juegos de carrera este era el que tenía un tema de metálica si vos tienes fuel listo un tema de metálica give me fuel, give me fire, give me that which I desire pero lo vería puede ser un ratito tal vez escucharía el tema de metálico bueno salga el tema y me voy como quisiera un un espirran del net for speed underground escucharía el riders of the storm y me iría sí ¿por qué lo pusieron? calla no 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 resident evil remain Chris new game plus no new game percent ah new game ya new game percent new game percent ¿por qué no? o sea Chris ¿por qué no new game? ¿por qué no? ¿por qué no? any percent no sé quizás se desbloqueen cosas cuando jugáis una nueva partida cosas nada y es más rápido y es más rápido claro quizás no tengas cutscenes o sea no sé pero ¿por qué abril redhield? ¿este hombre o mujer? es una buena pregunta abril redhield es lo que importa no lo voy a jugar para nada ¿está haciendo stream ahora? ¿qué? anda a preguntarle mira anda a preguntarle está haciendo stream en YouTube en este momento ay en YouTube y es mujer ¿es de Colombia? no sé de México México grande la familia Redfield Resident Evil 3 remake hardcore Wow ¿para qué? espera ¿recién salió el reacción? ¿ya salió este juego? ¿sale el día? sí no el día 3 ¿un juego completo? un amigo de la alemana la está jugando ¿sale el día salió? no el día 3 no tenía idea sale a ver un gameplay en youtube, mentira no metí, de hecho ni siquiera he visto el 2, es como que no he visto ninguno el 7 tampoco, no pero este es el remake de... este es el remake de gamecube no? 1 no si pues este es el 1, este lo cacho, este es re bueno pero a lo que voy yo es que el remake del 2, el del 3, el Resident Evil 7, como que no he visto ninguno de estos ah, los remakes no he visto si, y del nuevo el mismo juego... me arruinaron el juego, ahora es un shooter me acuerdo que vi al NACE jugar la demo del 7, me acuerdo, y le hizo como una ranza, si es muy raro ¿contra el Cyberdemon? si para el NACE será ya no conozco a esta tipa, no se next prechou, bla 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 lonitons, perro y lobo ya, ahí no entiendo que ah, que chucha perro y lobo lo pusieron en español ¿por qué se llama así? ¿qué es ese? ah, este es el juego donde perseguí el... ah, ya sé cuál es ¿cuál es? es muy bueno este juego, yo lo jugué en Caleta el que creo que es, o no? el Chip and Wolf sí, yo jugué una carrera de este juego el Chip Raid ese Chip Raid, sí ese es el primer nombre de este juego claro nadie va a cachar este juego por este nombre ah, este juego, sí este juego es... esquino esquinaso es difícil el juego, Julián sí, yo me acuerdo que perdí a todo yo lo pasé muy mal, pero lo pasaba muy bien yo me acuerdo que jugué una carrera este juego y me dejé como 5 horas, 4 horas, creo algo así ah, bueno que tenía ah el Coyote y el Colecaminos qué perro y lobo un Coyote, my man o sea, el... el Coyote y le tenés que quitar la oveja al otro lado el perro ese que te agarra combo el perro que te agarra culiado te ves cagón, el culiado te clava en el suelo te hace culo ese perro te hace culo pero tú también lo podías hacer yeah igual acá en ese... tiene... tiene como varios... oye, pero a las 7 de la mañana al menos acá en Chile es un... pero es una hora y media también a las 5 de la mañana no me despierto ni para las clases online para... ojalá sea bueno el que lo juega estoy seguro que ese juego puede ser muy... es que ha pedido que puede estar... dura hora y media así que no sé de hecho estoy viendo... es que... es que son caletes niveles igual pero no sé iba a jugar todos los niveles supongo que eso incluye los ocultos todos los niveles que los niveles escondidos eran difíciles también ah... cuando tiras ya del espacio next mario part 6 80% gamecube azúcar fortune lo voy a truñar a diario ¿es quien yo creo o no? lo voy a truñar a diario no sé si es el mismo es quien yo creo o no? ay mira que estaba azúcar fortune este tipo corría no more heroes azúcar fortune ah ya no entonces no es es que o tal vez sí no 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 es no es no es igual sería bueno el plot twist y al final si es sería wow pulento igual oye teníamos de historia en mario part 6 de casualidad creo que yo no conozco ese lore no conozco el lore pero igual me asumo instrucción de ahí lo vamos a controlar lo hemos comentado miles de veces deberíamos hacer como un eso el de todo ese lore con material y cosas hay uno estoy seguro que hay uno es que tal vez puede que sepa quien sea pero por el nombre si hay otra zona ahí lo voy a buscar de hecho para la de hecho para el post el post de el post entre medio de la ccm que hicimos le contamos todo el lore le contamos todo el lore al John si es verdadero el entretenido a mi lo que me llama la atención de esto es que no lo está jugando el wioscar si en la bestia de los mario partys y no está aquí wioscar el que se jugó todo en mario partys que pasa con wioscar donde está wioscar no se creo que es como tontito del silly tour el wioscar no se como que le lame las patas o algo asi no se el instructor la infección a las patas la infección a las patas a ver de silly tour el wioscar no se porque siempre yo sigo a silly tour en twitter y veo que retuitea memes de silly tour hechos por wioscar Entonces, ay, yo... Eh... Este fue al pico, no más, está bien. Puede ser. Eh, no sé, Mario Party, creo que estos juegos tienen harta rendición, no sé. Es que estaba buscando si eran los tableros, pero parece que es como el de Luna, la isla de los minijuegos, es parecido, parece, así que está bien. Ah, ya. Me gustaba el de Game Boy Advance. Ah, ese sí lo jugué. ¿Cómo es? Cuando era muy chico. ¿Cuál? El del Autito. El de Game Boy Advance. El también es como una isla. Pero el Mario Party... El de Autito, ¿no? No, el Mario Party... Mario Party Advance. Es que en el Advance creo que había en Autito. No, no, no. No me acuerdo. Yo me acuerdo que había una cosa como de detectives. En el Mario Party 1 había un autito, ¿de acuerdo? Una carrera al final. Contra el Thor. El Thor. El Thor. Siguiente. Fantasy Star 4. The End of the Millennium. Yo voy a ver eso. No, mayor gris. ¿Pero te voy a spoilear? ¿Te voy a spoilear? No juegan jamás, vean lo mismo. Bueno. No sé, yo he visto al FB-Chan jugando. Qué suerte que se veía un vaca de ahí. Puede comer mucha caca con algunos jefes. Igual he visto un rato al FB-Chan jugando. Nunca lo he visto entero, sí. Lo veo como al final, al principio. De hecho, recuerdo haber visto a FB-Chan cuando estaba como empezando a jugar esta cuestión. Cuando se lo estaba aprendiendo. Sí, ahí lo vi más que ahora. Pero, no sé. Supongo que juegue algo más que no sea Super Metroid. Está bien. Interesante. ¿Se sabía un Final Fantasy también? El 7 creo, ¿no? No, no era el 7. Creo que el 6 jugaba él. Sí, creo que el 6. Bueno, alguno se sabía. Pero bacán jugaba. No sé. Buen gusto ahí, Pepecha. Siguiente juego. The Legend of Zelda Link to the Past. Any% Restricted Mayor Glitch. ¿Qué es esto? Una buena pregunta. Alguno... Alguno glitch. No todos, pero algunos. Ah, es una categoría con hartos chetos. Pero que no te la termináis en dos minutos. Sí, algo así, algo así. Claro. Es eso. Igual, yo creo que la buñeja es de error. Es buen error, no es buen error. No memes. Está bien que hagan categorías así para... A Link to the Past. Porque hay demasiado glitch y demasiada hueá. Sí. Es muy criminal. No sé, algo así glitch, pero tampoco tanto. Es necesario para estar. Me acuerdo que una vez en una maratón jugamos una carrera de Leni Porcent, pero como 10 veces. Yo me acuerdo. Ah, era pasarlo como 5 veces así. No, 10 veces era. 10 veces que vienen. Sí. Qué tontilla. Me acuerdo que ahí se explica esa cuestión. Divertido. Ahí yo creo que la voy a ver porque no sé. Ay, no conozco al tipo. O hace 28 meses. O hace... Es muy buen Ronald, de hecho, de Link to the Past. Igual lo recomendaría. Sí. El tipo es de Ecuador. Uy, hay harta gente. Ahora yo me acuerdo que antes eran como muy pocos. Siempre los mismos. Chile, España. Sí, pero ahora hay como de hartos países. Como bacán. Sí. Qué bueno. De grandes apodos. Sí. Está bien. Antes eran como siempre. De hecho, siempre los mismos. Y ahora hay Cali. Hay gente que no conozco. Aparte que tú andas en la casa. Sí, tú andas en la cama. Sí. A ver. Celeste. Eni por ser. Se supone. Cae de Rukawa. Rukawa, Rukawa. Rukawa, Rukawa. Eres Celeste. Vaya. Este es el español que corre el celeste. Igual no es tan malo el buen. Aunque parece que el estimado se equivocaron ahí. Fueron como una hora. Si son 40 minutos. Pero sí, el equipo es bueno. Bueno, harto tiempo para equivocarse. Harto tiempo. Sí. Se pasa ese y después se pasa el otro. Que estaba como en un PC. Ah, sí. Sí. Ojalá ponga como una webcam. Y solo ponga una imagen de Rukawa. Claro, un kit. Lanzando pelotas de básico. Oye, pero esta maratón va a ser con webcam. O va a ser así nomás. No, así no. No creo que sea con webcam. Igual, sería cool si lo hicieran con webcam. Sería muy divertido. Pero bueno, aquí le vamos a pedir. Al menos de las maratones de ese, él nunca se ha hecho con webcam. Igual en todo caso, si haces una maratón con webcam, probablemente postularían como boss person. Sería como para validar que estás en la casa. Claro que no saliste de tu casa. Y estoy haciendo el arrona en el parque, así. En el metro. En el metro. En DM. En el metro de Santiago. A ver, siguiente. Luigi's Mansion. Any percent no over bounce. Thank you, Javi. El profesor de no sé qué, no me acuerdo qué es. De inglés, que no sabía inglés, creo. Porque traducían las donaciones como lo oye. ¿Pasó? ¿Eso pasó? ¿En serio? ¿En serio? ¿Hubo drama con eso? No te puedo creer. Un drama más o menos. No te puedo creer. Traducía mal. Y es profesor de inglés. Bueno, sí, vale. Es como clásico. El profe de inglés como que no cacha mucho. Y te pasa pura guía. Pone la radio. Mucha gente contenta. Con el CD que venía con el libro. Atención. ¿Cacharon? Silence. Repeat after me. ¿Podrías hacer clases de inglés? Yo creo que por eso te cuenteé a cualquiera. Está cualificado para... Pero este juego a mí me gusta. La gente dice que es fome, pero a mí me gusta. Igual no voy a ver la run, pero... Aguántalo, Luigi's Mansion. Sí, amigo. Yo te he visto muchas veces ya, bueno, como que... No sé. Ah, y ahora... Mucho, Luigi. Super Mario 64 Randomizer. 70 estrellas. Carrera. Mira, personalmente a mí me gusta 70 estrellas, le encuentro una categoría más entretenida que 16 en mi opinión. Pero Randomizer. ¿A quién le pasa? Meter Randomizer en una... Por último, hagan una maratón de puro Randomizer. Por último. Así como la maratón de los Randomizers. ¿Meter un Randomizer? ¿Meter un Randomizer? ¿Meter un Randomizer? Bueno, el del área igual era bueno. ¿Para ir a andar con cosas? Igual era divertido. Pero no es paparatón. No es paparatón. Era muy fácil, sí. 70 estrellas. Que los Randomizer no son para verlo. No se lo ve. Ojalá hagan dos horas. Que no se les vayan colleras. Y ten como cuatro horas. ¿A cómo le caché que son cuatro días? Pero no sé. En mi opinión, si es que se demoran más de las dos horas, se corta nomás y se sigue al siguiente. Porque un Randomizer no te van a dejar. Pero no, no creo que se pasen. Si igual el ñaki juega hartas carreras de esta cuestión. Poggen el chat, ¿no? Poggen el chat, ¿no? Poggen el chat. Poggen el chat. Ojalá diga Poggen el chat cuando sea. Perdí a Dios, tío. Y que tenga su micrófono igual de saturado, ¿qué sabe? Sí, sí, sí. No, no, no. Coño, acuérdate de Arno. Cratch Bandicoot 2 en Transer. Y ni por cien que vea Bermejillo. ¿Este es el que juega al Freddy o no? Creo que sí. ¿O no? ¿En Transer? Creo que sí. Vamos a buscar. Los de GBA son malitos, sí. Yo no me gusta los de GBA. Bueno, ni con Cratch en realidad me gusta. Es que el Cratch Bandicoot 3 le pone. El de Play 1. Pero los de GBA son... Ah, no, yo tenía que estar... Igual le pone. Obligado. Obligado. Sería chistoso que antes de la run, Pong pusieran ese video. ¿Se podría poner ese video? O que lo colocaran de fondo, así. Por escuchar la música y agachar y al tiro lo que... Pero en Twitch, ¿no estaría baneado eso en Twitch? Creo que sí. Es más que baneado. Cubrí justo la esquina. Cuando aparece ahí. Qué buen bebé es. Te abro que el juego malo. Y de hecho el Permejillo, recuerdo que ya lo jugó una vez en una maratón online. Esta cuestión. Por lo que recuerdo. En una maratón de SRE posiblemente. Puede ser. Estoy casi seguro. Pero bueno, no sé. Juego feo. Next. Petrus Effect. Journey. Normal. Mikami y Dazzer. Mikami es como... Ah, no, era Azunca. Es la que buscaba a Matamba. Esa es, ¿no? Kaede Rukawa. Ah, es que pensé que el anterior era Mikami Rukawa. Pero era Kaede Rukawa. Eh... Tedris, no sé. ¿Para qué Kaede es él? Tedris. ¿Quién es Mikami? No sé quién es Mikami. No, Kaede. Nuevo. Otro. No sé. Eh, puede ser. No sé, ya. Fíjelo ya. O... Alguien del chat del Dazzer, no sé. Si es Tetris, la verdad, no sé. Ojalá gané el Dazzer. Igual va a Canberra y Zefek. Choro al menos estéticamente. Sí, bonito. Son todos iguales. En ese podía ser un... Un dodecaedri. Hace tiempo que no veo al Dazzer hacer stream. Sí, o un hexahetrix. La cosa es que voy a hacer un Tetris más... Es una cuestión así como muy cheta. Sí, el Tetris más grande de la historia. Va a tener que investigar si el Dazzer ha hecho stream porque hace tiempo que no lo veo. Igual me gustaba de repente ver su stream. Era divertido. Era entretenido. Ya, Mighty Morph, Power Rangers, The Movie. Uy, esto yo lo quiero ver. Uy, lo que estábamos hablando. Normal Morphlet. Sabes que yo creo que igual se puede ir expuesto en Nirvana acá. Yo creo que sí. No he jugado hace tiempo. Si yo fuera en Nirvana igual practicaría un poquito. No, pero aún así lo apoyo. Aún así lo apoyo a Nirvana. No, sí. Igual voy por el Nirvana, pero... Sí, sí. ¿Qué acaba de pasar en este juego? Está bien. Ay, cuántas estás. Ay, cariño. Qué escena más estúpida. Bien, Nirvana. Nunca me jugué el GTX de Melti. Ay, sí, nunca apareció. Encima decía... No, es que les da miedo jugar Melti acá y no sé qué. Después lo desafían y desaparecen. Y todo lo decía. Claro. Nunca se puede jugar con el Tampolo. Así no juego Melti. Todavía puede desafiarlo. De nuevo. Bueno, ahí le diremos por el Terno. Para que salga el show. Una exhibición. Final Fight 3. Guy Any% Diego Lazo R4. Oye, el Diego Lazo es buena onda, ¿no? Yo siempre he tenido la idea de que el Diego Lazo es re cáncer. Pero es como un buen tipo, ¿no? Lo tengo en su lado. Ajá. Es muy humilde. Me cae mejor ahora entonces. Porque yo le creo. Eh... Es muy inocente. Me falta calle. Final Fight. Salgo para la calle sin rumbo. Salgo. Salgo. Hacerse uno como el Gatotón. Oh, este video es legendario. Es muy buen video ese. Pero se tiene que mandar un Gatotón. Salgo para la calle sin rumbo. Llego como una persona renovada. A ver. Resident Evil 2 2019. Este es nuevo. Standard A. Claire. 120 FPS. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, meme eso de los FPS, güey. Es que todavía me acuerdo de ese meme. ¿Qué es lo de los FPS? No entiendo. Es que en los Resident Evil, si no me equivoco, separan categorías por FPS. Porque me acuerdo que hace mucho tiempo. Hay cosas que salen con FPS. Sí, el Cyber Demon. Corría Resident Evil 4. Y hacía como unos chetos en 30 FPS. Y después cambiaba a 60 durante la RAM. Y como que todos se explotaron. Y los separaron después. Así como entre 30 y 60. Y no sé si después de eso habrán hecho lo mismo con todos los juegos. Después Cyber Demon siguió haciendo su categoría mixta. Sí. Y estando ni ahí con todo. Pero me da risa porque... Y creo que por tiempo después dejaron hacer esa cuestión. Si es más rápido jugar así, ¿por qué no todos jugar así juntos? Sí, yo lo encuentro idiota. Pero no voy a meter eso. Alguien que juega al Resident Evil 4 y no le alcanza a correr 60 FPS. Es que no sé, yo tengo muchas cosas que no me gustan de la comunidad de Resident. Pero ya es como disco rayado hablar siempre de lo mismo. Sí. Al menos de mi parte. Entonces como... Que ya es como jaja, ¿no? No sé si alguien tiene algo más que decir. No. No sé. Que no se ponga nervioso. Que le vaya bien. Esta carrera por cerca. Que le vaya bien. Que le chingo y cae de. Cae de Rukawa me imagino. Cae de Rukawa. Cae de Rukawa. Rukawa, Rukawa eres el mejor. O no es Cae de Rukawa. Habrá un Cae de y un Cae de Rukawa hacia el mismo tiempo. En el... Me acuerdo en el Dark Souls 1 también estaba ese tema de los FPS. Como que hay algunos saltos que no podía hacer en 60 FPS. Bueno, es que ahí tal vez puede ser más entendible porque para jugar 60 FPS el Dark Souls 1 tenéis que chetar. Así que es como que ya puede ser. Sí, tenéis que chetar. Sí. Pero en esta cuestión es legal, ¿pucachai? Es como que le metáis un cheto para jugar a 60 o a 30. Entonces como que no sé. Y no sé si son opciones que tiene el juego. Lloro, no. Es puro lloro. Next. Mega Man X. Y eso... 40 minutos, 100% es Tabo Tron. Ya, ahora me acordé de Tabo Tron. Es con el que jugamos Mega Man 7 la semana pasada. Sí, o el que te ganó cuando tú pusiste el VLC. Cuando, claro, cuando estaba abriendo el VLC. Puta, igual al menos... Ya, Mega Man... Bueno, ya no sé, Mega Man X. Buen cabro. No lo está jugando. Creo que Mega Man X es su juego principal. Ah. Más encima. Miren, es que le ha metido más tiempo. Uy, parece que tiene un tiempo decente. No sé, no quiero opinar de eso. Pero sigue siendo Mega Man X. Así que pico con la hueá. Ya vimos todos los Mega Man la semana pasada. Es que aceptaron Mega Man de nuevo. Porque quieren rellenar. Todos los juegos. Es que todos tienen que quedar. Ahora sí voy y vuelvo. Estás esperando. Así que... Este juego... Insert Paper. Any% PC. Dave Hunter. No sé qué es esto. Lo traté de googlear y no lo pillé. Tampoco. Así que... Vamos a tener una buena... Este tipo tiene muchos juegos extraños. Y todos son de PC. Sí. A ver, aquí ando viendo Insert Paper on Steam. Rating 4 de 10. Hay papeles y los computadores te piden insertarlo. Ah, ya. Ok. Ya. Ojalá se aprenda... No creo que vea esto el Dave Hunter. Pero ojalá se aprenda Dark Sassy. Ese juego es bien interesante. Y si quiere el tech. Yo le puedo facilitar toda la tech del mundo. Dark Sassy. Pero sí. Yo no puedo terminar el Rans de ese juego. Me imagino que él va a poder... La juventud. ¿Sabes qué recomiendas hacerse al tiro por privado? Que tal lo juegue. No, no. Me da Dark Sassy. Sí. Ojalá lo juegue. A ver. Siguiente. Pokémon Red. Any% Glitchless. Head Bob. ¿Quién es Head Bob? ¿Quién es Head Bob? ¿Sabes hablar español? Me imagino. Es que no sé. Yo nunca he escuchado hablar español. O tal vez va... Quizá hable por Google. Alguien que hable español le va a comentar tal vez. A lo mejor. El Diego Lazo quizá le va a ayudar. No sé. Sí, puede ser. O igual si el Diego Lazo... Oculento me imagino. Me da a entender de que es buen cabro. Y Lazo R4. ¿R4 es como la tarjeta que le ponía a la 3DS? Sí. Sí, Lazo R4 golpe. A ver qué va a ir acá. Mega Man 6. 100% NES. Resisting Frame. ¿Quién es este tipo? ¿Veis? ¿Naze? Ah, no. Ah, no. ¿Naze? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué escuchaba? ¿Naze? Resisting Naze. No sé quién es. Y qué raro que fue de Mega Man 6. O sea... Tal vez un conocedor de Mega Man. Porque como que toda la gente se aprende el 2. O sea, sí. El 4. Pero el 6. ¿Cómo morrer? Creo que participó en la rey de este tipo. No sé. O... Ah, creo que sé quién es este hueón. Creo que también es otro gringo. Es otro gringo también, parece. A ver, mi duda. ¿Otro gringo? Sí, parece. Finalmente. Sí, sí. Es otro gringo. Es otro gringo. ¿Qué onda está Marathon? No entiendo nada. No entiendo. Bueno, no sé qué estará pasando, pero... Qué malo. Nada. Ah. Sí, no malo, Marathon. Claro, ojalá... O sea, se van a decir hola por último. Siguiente. Sí, sí. Sube el Mario Odyssey. Any% Switch. Raffarquero. No sé quién es Raffarquero. Un español que corre Odyssey. Y de hecho, no es tan malo en el juego. Y estaba ahí, Marathon. Pero en ese tiempo estaba recién salido el juego. Sí. Ahora deben haber strats y mejores optimizaciones de movimiento. De hecho, me acuerdo exactamente que cuando jugaron eso yo estaba almorzando, me acuerdo. Estoy casi seguro. De hecho. No se ven sacado como harta tech al juego, así que igual... El equipo creo que va a ser buena demostración. Está bueno. Bueno, igual no creo que lo vea porque todavía tengo la fe de que lo voy a jugar a Antonio. Mentira. Probablemente nunca lo juegue. Pero no te haya spoileado el Odyssey. No, nada. Absolutamente no. Está increíble. Es seguro. Lo único que sé eso de los pezones de Mario. Pero más bien. Aguanta los pezones de Mario. Lo único que cansa a este juego. Un italiano debe tenerse Peronis, ¿no? Y creo que había una categoría de Spirron de eso. Es como de los pezones de Mario. Sí. Mostrar los pezones de Mario. Ah, hay una categoría. Ahí. Sí. No sé, es lo único que sé de ese juego. Me imagino que va a estar divertido. A la gente le gusta. A mí no. A mí. De Legend of Zelda, Mayoras Mask, Todas las Máscaras y Abillo. Abijo. ¿Y Abijo? No sé quién es tampoco. De hecho es un mexicano que corre Ocarina y Mayoras Mask. Es que tiene buenos tiempos de tipo. No es malo. ¿Y por qué no está el Phantom ahí? Si juega todo el día. No, pero es randomizing. Es aca de él. Puro fraude el Phantom. Pura Zula. Pura, puro, no sé. Fraude. Que se termine en Zelda 1. Y el 2 también. Chao. Ya. De Messinger. Any for certain, Northbound, PC, Black SR. ¿Qué tenés que decir de tu juego? Lo mismo de siempre, pero en maratón. Ay. ¿Oye, no va a jugar el otro niño o no? ¿Cómo hacíamos? ¿Y Eddie Cross? No, no postuló para eso. Yo estaba esperando que postulara. Pero nunca lo hizo. Así que para eso hablamos. No más. Buen caballo con el Debbie. Sí. Buen caballo. ¿Qué tal vez son la otra vez que él decía en tu chat del Kino? ¿Qué estaban hablando del Kino? Que se ganó el Kino. Él me dijo el wey hace un tiempo, pero no sé. ¿El sí? Está mejor. Se ganó el Kino. ¡Wow! ¿Me estás weyando? ¡Qué bestia! Sí. Hay que hacerse amigo de él. ¿Por qué no somos amigos? ¿Por qué no somos amigos de él? Qué amigo. Oye, oye. Sí. Hay buena pregunta. Y a Bob Black pégate la movida nomás. No, pero si está en el 10. ¿Se puede el 10? ¿Se puede el 10? ¿Se puede el 10? ¿Invitemoslo acá? Si quiero. No sé. No, pero por lo que caché no se ganó el pozo completo. Si no fue como... Por ejemplo, un poco más chico. Se ganó algo, pero no sé. Bueno, aquí no sé cómo vuelve. Se ganó un Castle. Se ganó un Renoir. Se hacen felicitos. Oye, seen bluinski. Se ganó en las maquinitas. No, pero eso no fue CUEA. eso fue porque soy un gamer y me ganó un jolipas un verdadero gamer interesante oye el medio dato ese se ganó el kilo es como para no es algo que debería decirle a todo el mundo en esta vez por eso estaba regalando el de mi señor el otro día nunca he conocido a alguien que se haya ganado yo pensaba que la gente que ganaba el kilo era fake así como que realmente no existe la gente que se gana el kilo y es como que inventan algo yo sé que mi bisabuela una vez se ganó así como el kilo o algo así pero hace muchos años se ganó como 500 lucas que en ese tiempo era mucha plata y no sé que habrá pasado con eso bueno no hay mucho que decirle el jueguito en los niños y seguimos en casa en nuestra casa y seguimos en casa con ese gato que honda y seguimos oye de hecho jefe tengo otro gato del tipo también bueno el escritor me dijo bueno alguien que se gane el kilo puede hacer lo que quieran parece no sé escritor como que escribiría cosas de ciencia ficción o algo así medio así que onda ese tío yo lo encontré como what que verdad parece fue como más interesante de lo que pensé lo único que sabía de él es que su hermana tocaba el bajo lo único que sabía pero es como pero es como y no hay tantos datos freaks que cachan sí bueno ya suele hacerse amigo eso no por su dinero sino que porque una persona interesante sí pues tiene muchos datos freaks interesantes de él como que se ganó el kilo no creo que ya y después el final se terminó ahora la pregunta es siempre notas en general sí porque son varios días y da flojera a leerlo así que notas general de la maratón completa un 5 un 5 de una 10 o de una 7 al 7 de una de 7 sí ah un 4 en ese caso 4 no 4 sí 4 yo quería por la misma igual 4 4 8 pero con 3 décimas por shrek o sea 4 5 claro con 3 décimas lo tenía guardado en el cuaderno que hizo la tarea hizo la guía hizo la ayudantía yo creo que un 4 no va igual no va es que hay muchas cosas muy malas y muy random entre medio que se nota que están ahí como para rellenarlo y hay juegos interesantes así legítimamente interesantes pero por ejemplo esto de la demo qué onda si hay como muchas veas muy raras no sé recuerdo que una vez hicimos un programa de la CSH creo o de la sí creo que fue la no CCM y que lo titulamos así como el recambio generacional que fue cuando empezamos como a todos dejar de participar empezaron a llegar como muchos runners nuevos en ese tiempo es el de la 3 sí mucha gente sí y yo creo que esta maratón realmente es como el recambio generacional así porque hay muchísimas pero ya en su última fase sí como hay muchos nombres acá que jamás en mi vida había escuchado entonces yo creo que eso es como interesante es como la es como la generación ya cambió y no te vistes bueno sí como que de un día para otro para pura gente nueva por montones mucha mucha gente bueno igual me imagino por ejemplo que la comunidad de resident se conocen entre todos ya hace tiempo cosas así pero hay mucha gente de acá que yo ni idea esta es como la primera vez que salen de las comunidades a mostrarse en una maratona claro sí o por ejemplo este tipo Azucaforte Chinjo Kaede Rukawa Kaede Rukawa esas personas así como que no sé de la nada así palta mira hay uno que se llama palta normal se llama palta y no abocado si no le sacamos la chula pues no sé interesante yo creo que eso es como lo que más me llama la atención algo más que en palta veneno que no aportar alguien está bien va a estar ahí en una pestaña iba a decir que cuatro días es mucho pero como todo estaba en su casita y aceptaron todo prácticamente como que creo que estaba bien por esta maratona sí pero que no se vuelva al revés la gente la gente está ociosa necesita de maratones de cuatro días hay motivos hay motivos de por qué claro no sé bueno igual destacar que todo esto es en base al tema del coronavirus que nos está haciendo pebre a todo el planeta pero me imagino que irá a pasar en algún momento no sé eso hay algo que no no se escucha acá pero lo dijo el Fede de que hay mucha gente nueva pero nadie habló en el lobby yo creo que igual hoy en día es bien difícil como tratar de revivir el discord de ese rey yo creo por el hecho de que ya hay muchas comunidades pequeñas por ejemplo yo cacho que las de Resident tienen su propio discord donde hablen o algún otro canal donde se comuniquen cachai si al final es el punto de reunión de las comunidades si yo creo que no creo que vuelva a haber un SRE como el que había antes probablemente así pero nunca posiblemente y no lo digo así como de mala onda ni nada pero dudo que se pueda volver a juntar como todas las comunidades ahí a conversar y a meterse en los canales de on lo dudo me voy a poner un Franker siento honor ojalá me equivoque no sé pero no creo bueno quien sabe y eso vamos a revivir una comunidad que nadie le interesa revivir si bueno igual en todo caso la gente nueva así como los random como ese cae de rocagua no sé cuántos tal vez lleven la batuta y se metan a conversar y todo el mundo se mete a conversar después y quede como idiota nunca se sabe es decir oh jefe strefe dijo que nadie conversa caguémoslo a hueonado que imbécil que imbécil ridículo y eso gracias por ver escuchar no sé si realmente esto va a ser como un capítulo de los que se ven probablemente escuchen puede ser un capítulo oculto si el capítulo secreto 10 capítulo olvidado de adiós chau 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 corta alfredo alfredo por favor corta eso alfredo despierta por favor y recuerda borrar esto también no lo va a hacer no lo va a hacer acuérdate de borrar después esto se va a subir va a ser como una hora y tanto hablando y después como seis horas de silencio está el alfredo creo que no ahora sí ahora sí bueno igual bueno igual cosa de él no va a poder después va a tener un archivo de audio que se le llene la memoria sí se le cago y lo va a tener que cortar después al menos que quiera subir toda la cuestión que yo sé que es capaz de hacerlo pero no creo que lo haga a la vez va a ser un clowncast y después se va a escuchar así como esa china cochina que compartiste oye esa puta que pusiste delante vaya 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 de qué me da risa el vaya vaya ves que tú lo viviste me pregunto cómo estará ese cabrón chico ahora mismo el vaya vaya debe haberse jugado todos los sonic de la existencia vaya vaya es imposible jugarse todos los sonic de la existencia igual que loco tiene que haber uno que no te va a gustar que un niño pero no sé que lo juegue no más hey que le guste otra historia oye este igual está bien oye tenemos que aprender a jugar Tony Hawk verdad porque dije una vez que podíamos hacer una relay de Tony Hawk oye sí para la CCM vamos a llegar todos vestidos de nuestro personaje justo con rodillera y caro vamos a jugar lucha libre y después de la relay nos vamos a tirar uno o sea uno flip ahí al par a un escape flipi flipi no esta huella la letra en el un escape pero cada uno tiene que ir con una letra de la palabra escape ganó el marmo oye sabés que sabía el medio meme de la relay de Tony Hawk así pero sabés que cuando andábamos hablando de la relay como que el Goofy paró orejas y nos dijo oh ya andaba practicando el Tony Hawk Prestister 2 así como que no sabía cómo cambiar la conversación no pero él no fue no está invitado bacanoso pero terrible besado nada bueno él no fue si no tiene champagne pero todo puede estar como con zapatillas de skater con Jockey haciendo SK8 o con los Tech Legacy y así una intro de hecho voy a hacer una intro así como con música de de Barrelia o Pony Super o Rage Rage ah si ponía el tema de Rage que el intro del 2 ponía Not Seager eso es Superman estaría puede ser puede ser un meme puede ser un meme la relay de Tony Hawk pero cuánto sería un tiempo contando todos los Tony Hawk que se podrían jugar en la relay menos de una hora de la saga principal onda si los jugáis en E% es como menos de una hora si onda por ejemplo el 3 5 minutos porque no asís todas las misiones así las que como que desbloqueáis todas las de las etapas al principio que son súper rápidas y después vais volando por los niveles es más hay niveles que ni jugáis pero era peludo no si pero practicáis 5 minutos no me das optimizado al máximo si vos pero si vamos a memeando tiempo decente tiempo presentable es como cuando yo jugué Beethoven bueno así cero optimización pero onda lo suficiente para que sea divertido yo creo que podría funcionar pero sería yo creo que sería divertido el cambio de disco así así como ya cambia el disco cambia el disco claro que tení muchas posibilidades de memear con esos juegos si yo me voy a aprender el 2 y el 3 creo el calco el 1 o igual prefiere el calco me da lo mismo en realidad mira el 4 se supone que el Tony Hawk malo creo que no he jugado ni el 1 ni el 4 pero pero Tony Hawk de Gameboy así uy que rosa no uy no oye el tipo me escribió en speedrun.com y me preguntó que por qué le dimode no fuera déjate el vídeo te estuve viendo por mucho tiempo y me di cuenta que tú eres el indicado para seguir que susto un desconocido un desconocido me dio moderador en juegos de gba Tony Hawk series sería pro skater pro skater 2 3 y 4 en teoría eso es la saga principal porque después los underground son como medio extraños de hecho me acuerdo que salían estos tipos de jackas si mira del 1 al 4 son los que son como misiones nomás así como misiones dentro de una etapa para buscar las letritas etc y después como que empezaron a meterle como historia no tienes que responder este mensaje pero si me gustaría una prueba de vida tiene que tenis corona tío eso le pongo ok 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 no oh que bueno y el corona B el corona B any por ser hoy no dura nada este juego pero es lo que te digo te pasáis como todas las misiones fáciles del principio oye el doble el doble más corto ponle hola te está hablando la mamá hola soy la mamá claro mi mamá se metió a mi trucha lamentablemente nos dejó su cuenta para informar a sus amigos de internet hoy el 4 es larguito ah ¿cuánto dura? ¿cuánto dura? ¿cuánto dura? ¿cuánto dura? ¿cuánto dura? nunca lo he jugado eso sí esto lo he escuchado cosas malas yo lo he jugado el 4 y me gustó al ver el peruano corre el 3 hay que pedirle la teca a él al cizel peruano que le pase la teca no que venga de peru a la relay venga patinando ah pero igual mira podríamos hacerlo difícil porque por ejemplo en el tony hog en el 1 en el pro skater el any por set dura 4 minutos y medio pero el 100% dura 6 así que es como que igual se puede correr 100 mejor que lo que te digo esas 2 minutos son una etapa que se saltaron o el pro skater 2 el all goal sand goal dura 13 minutos igual yo sé que el 3 como que el any por cent son 5 o 4 y el 100% o sea todas medallas todas misiones como 12 13 minutos 8 minutos tal vez yo me voy a prender el 2 en la categoría que quieran asegurado es que me gusta el 2 es el que más jugué el 4 el más largo entonces estaría difícil a veces hemos relay dentro del 4 si se va a prender entre 3 yo diría si ah ya yo me prendo el 1 o el 3 pero después no voy y cago todas las relays se me jodió si podría aprendérmelo como backup así como si alguien no está lo juego yo puede ser el 3 tal vez me prendería yo porque el 1 no sé el 1 está en 64 así es sí creo que lo jugué ahí bueno todo está en 64 en realidad el 1 al 3 están en 64 solo que son versiones más onda más 64 no tiene tiene la música cortada y menos una versión más de hecho creo que me encantaría escuchar cómo cantan los de Rachel oye está siempre sonando el y está todo el en ur exercising el Rob y lo pegan y lo andamos terminantes oye pero podría hacer la las mis es que es demasiado bueno así el me todo es buen Pero... ¿Hagamos una online primero? Puede ser. Una prueba. Bueno, ahí se tendría que ver si se pasan por una memory, así como los personajes. ¿Así vos se guardan en la memory? Con la gracia, claro. El Cheto Play 2 nada más. Ah, en todo caso. Ahí los cargáis rapidito los... Sería buena. De hecho... Ah, no puta, no tengo control. Nace, cambia el juego, cambia el juego. Cámbialo, Nace, cámbialo. Bueno, ahí... Cuando pueda yo creo que voy a jugar el 3. Es el que va a mediano a la vez. Es bacán el 3. Lo con macheto, lo que te voy a bajar. Podría seguir el combo abajo. Es el underground. Bueno. Sí, pues el underground para adelante. De buen camino. Y dar vuelta en la... Ponemos... Ponemos... Ponemos el... El... El Skate Elite. El Skate 2. El Skate 3. El Skate 3. El Skate 3. Skate 4. Skate 4. Podría hacerte por un juego de Skate. Creo que los Skates son más peludo. Sí, bueno... Los Skates son más simuladores que... O sea, depende porque... Podéis cambiar la dificultad para que sean como medio hueones. Como el tonisco que así, que así como un millón de trucos. Pero... Son más simuladores que... Que... Pa, 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 ta, 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 etc. De hecho, tenéis como un chico corto para los... Pa, pa, los... Pa, los... No, mira. Mira, en vez de Tony Hawk 4. Hacemos... Tony Hawk 1. Tony Hawk 2. Tony Hawk 3. Disney Skating. Uy, en todo caso dicen de... Porque el mismo motor tiene Tony Hawk 4. Sí. Uy, después... Alí. El tema ese de... De... Del no sé cuánto. Qué bien? No, pues, el sí. Ya es. Está bien. Disney, DC más adentro. Tengo un tema en específico. hoy Temuco supera las escondes en cantidad de contagiados por coronavirus de hecho el otro día creo que había como detenido a una persona en Santiago que estaba en cuarentena y quería venir para acá encima y sería la segunda vez que pasa eso un santiaguino viene a pasar la cuarentena pero el otro viajó oye que onda hay una categoría una extensión del Tony Hawk Presbyter 3 que son 0 8 presses dura 42 minutos leí se bailé un manso guarda que me comí si no no ollie que paja como jugué este juego sin hacer ollie weón este era el que me acordaba yo eso imposible li el romeo lo malo si es que si lo jugamos en maratón vamos a tener que jugarlo sin músico si no hacemos a lo mismo para comer para el que lo vio en vivo hacemos covers así de los temas entonces yo quiero ver la ram después claro que hacemos covers oye también es un buen meme ese así como tenka tata así los temas de del Tony Hawk Uy no Puede ser muy buena Tiene cualquier potencial Tiene mucho potencial Uy que buena esta categoría Que onda Después en vez de ponerlo como un relay en la CCM va a ser una maratona entera así de Tony Hawk Si, esta El underground, los de GBA, los de Wii No Me gustaría que buscar el... ¿Qué también? Ah, ya tenía avanzado tu Mario ya Ah, no, pero ese no es... Ah, dice Game Maker, si ¿Estás jugando tú o estás jugando solo en él? ¿Estás jugando yo? Y se siente como el Mario abierto Tiene mecánicas similares, tengo que arreglar así un par de cosas Oye, eso me recuerda que en mi juego hemos avanzado nada desde la última vez que... Les dije que no hemos avanzado nada La pasó a Cali Hay que dar este mar Hay que ver el anime Si Ay, no voy a subir ahí Bueno, es que técnicamente estoy en la semana 1 de Universidad De la semana 2 De la semana 2 De la semana 2 Disney, Skate Ah, es que hay un video de jugar ¿Has visto ese juego antes? No Es que... Muy bueno Es Tony Hawk No sé si se sube esto Tony Hawk pero con Woody Me... ¿Qué onda este te llama? disney que adventure si se llama disney extreme skater activision también hay que un video con niños en skater lideraron Tony Hawk pero así pero niños muy chicos así es para motivarlo a partir te muestran que si todo sacándose la chucha yo ya me interesa yo